muy buenas a todos chicos qué tal cómo están bienvenidos de volto en canal y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy no nos encontramos en ningún servidor no voy a jugar ninguna partida de esta vez es un vídeo totalmente diferente en donde les traeré por fin mi texture pack les estoy mostrando desde la ventana inicial porque miren esto o sea tengo mi nombre o sea mi nick en la parte donde debería decir minecraft en lugar de minecraft dice cubo como lo hice es magia bueno vamos a entrar al mapa donde tengo los tengo el mapa de revisar el texture pack aquí está vamos a bajar el volumen que creo que lo tengo muy alto normalmente cuando grabó lo tengo 7 8 así que aquí lo tenemos en primera quiero mostrarles quiero mostrarla los ítems vamos a tirar esto de aquí que esto no lo borre desde el último texture pack bueno aquí tenemos aquí es falta una espada bueno aquí tenemos una como copia los ítems no pasó nada vale no pasó nada aquí tengo la espada diamante controles el momento el momento como se copia como diablo lo tengo para copiar creo que es con este con b a huevo de aquí de que a es con b b y b como ven aquí tenemos la espada me estoy liando con los controles un montón la espada de de diamante es un azul que no lo tiene ningún otro texture pack me gustó mucho porque yo mismo le edite este o sea la espada es de otro texture pack pero el color así como verde rey de verde el color azul rey es el que yo lo puse y luego tenemos aquí la espada de piedra que se diferencia muy bien de la espada de de madera porque tiene un tono como que café y éste ya es totalmente negra lo tenemos aquí la espada de de oro ya sé cuál es la que falta la espada de iron hierro aquí la espada de hierro también está muy muy padre porque está así desde blanco a un gris sencillo muy muy padre estoy aquí no me sirve para nada lo vamos a ver el mechero vamos a ver la caña la caña el arco y la ender pearl primero empezamos con el mechero el mechero está 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 muy chido no hay mucho que decir lo tenemos la caña que tiene así como que la como que está muy muy hd o sea tiene la textura muy no está tan pixelada y luego el lo que sale ahí ese bien chido porque es un círculo y me gusta me gusta no tenemos aquí el arco es pequeño me gusta porque es pequeño y cuando hacemos esto así se ve un montón hay unos arcos que le haces dos clic o sea doble clic y no se ve casi el movimiento pero con este se ve como que muy muy marcado el movimiento luego tenemos la ender pearl esta pues no tiene mucho caso no más tiene el color azul le cambia color azulillo y ya luego tenemos las posiciones por si juegan pop 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 pvp que yo la verdad que no juego está está bien chidas porque están como que muy muy definidas luego aquí tenemos la posición de poción bebible y vamos a empezar con estas manzanas aquí está la manzana ya las cambie de mi texture paga anterior porque no sé quise cambiar a otras manzanas diferentes y estas fueron las que me gustaron más vamos a ver si estoy grabando si aquí tengo la manzana de noche y aquí está la normal y aquí está la roja no hay mucho que decir de esto la comida es totalmente normal como ven ahora vamos por la por las armaduras estas armaduras me gustan un montón a ver primero lo tengo un peaceful pacífico fácil aquí tenemos las armaduras le voy a bajar el volumen que que no me gustan los sonidos de los zombies luego aquí tenemos la armadura de bueno vamos a empezar con la armadura de iron es una armadura muy muy como que muy blanca me gusta mucho aquí tenemos la de cuero la de cuero es predeterminada como casi no hay ninguna modalidad donde se ve la la armadura de cuero pues no la quise modificar aparte que me dio toda la pereza luego aquí tenemos la armadura de oro se ve muy padre o sea es un oro muy muy brillante aquí la de cota de maya que tampoco la modifique mucho como casi no hay modalidades donde salga armadura de cota de maya pues no la cambié aquí tenemos la de oro la de oro es la de diamante esta esta perrona esta perroncísima luego aquí tenemos la de diamante encantado que esto ya es otro 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 nivel completamente diferente ahora si activamos los sonidos la de música y sonido y por aquí luego aquí tenemos los diamantes es una textura así como que a ver a ver a ver a ver por favor váyanse ahí está no quiero que se escuchen aquí tenemos la la mena de de oro que tienen los bordes así como que remarcados para que se vea para que se note más si estás jugando huachese y todo eso aquí tenemos la de iron allá tenemos la de lapiz lazuli la de redstone la de que es eso eso es carbón eso es carbón y luego aquí tenemos la de esmeralda como ven todos tienen así como que cuadritos cuatro cuadritos adentro y está bien chida está bien chida y luego aquí está la de oro no sé si lo dije ahora vamos a ver cómo se ven las partículas a ver me dan un palo ahí está estas son las partículas cuando le pegas normalmente y cuando le pegas así con crítico salen estas así como que las estrellitas esas son las partículas que tienen vamos a dejar esto por acá el agua es muy cristalina hay mucho que decir de eso las los troncos son así como que por las líneas horizontales o líneas verticales y luego el pasto me gusta un montón porque es como que todo un color y luego tiene un bordecito así más marcado me gusta un montón igual que las florecillas como estas estas no logré editarla para que se vea así de este estilo luego por acá tenemos el cuarzo por acá tenemos el cristal el transparente es totalmente transparente no más tiene un bordecito y estos pues ya tienen su tonalidad diferente aquí tenemos el oscuro a no what pensé que esto pensé que este era el oscuro lol cuál es el oscuro creo que es este quien sabe que más la mesa de encantamiento donde está la mesa de encantamientos a ver la mesa de encantamientos pues no está bueno ya no tiene mucho que no hay mucho de hablar que eso así que aquí están los cofres los cofres de cubo son o sea esta textura no la tiene ningún otro texture pack más que el texture pack anterior y aquí tenemos las armaduras como se ve como ítem este ítem me gustó mucho como se ve la armadura así luego la de hierro mira está como que está rarita pero me gusta no es la típica de minecraft es otra como que más más definida vamos a tirarla por aquí aquí muy bien y lo que más tenemos aquí tenemos el cubo el cubo de lava y el cubo de agua esto aquí y esto aquí como ven es también o sea tiene es como que forma líneas rectas y es diferente al normal y me gusta un montón a ver cómo se ve puesta puesta es como que muy predeterminada pero es diferente o sea tiene como que cuadritos ahí la textura tienen cuadritos vamos a dejarlo por ahí esto vamos a tirarlo perfecto luego ahora vamos a ver el cielo no el cielo se ve por acá aquí aquí este ahora vamos a ponerlo de día este es el cielo de día está muy padre luego el sol así es como que redondo y resplandece mucho y la noche la noche neta que es otro nivel vean wow 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 esto esto se se ve genial a ver vamos a devolvernos al aquí que más hay que mostrarles a ver por acá que tengo la textura de las escaleras es diferente luego las enredaderas también es como que entre cruzadas aquí está la mesa de encantamientos no la encontraba esta mesa de encantamientos es predeterminada o sea es diferente a la normal aquí está el horno la mesa de crafteo es la típica no la cambié ahora que me doy cuenta no la cambié esta es la cobblestone en escalera y pues en pilca la textura de la lana eso también está muy padre a ver no está por acá no parece que no bueno aquí la podemos ver así así son todas las lanas con un reborde más marcado afuera y cuadritos adentro el puntero también es muy importante es hermoso es precioso este textup pack no se los traigo nada más y nada menos porque ya llegamos o sea de verdad no creí que de repente vimos como que un boom en la cantidad de suscriptores que tenía porque normalmente antes subía que serán como unos 3 a 6 suscriptores por día los que subía más o menos y hubo una temporada en la que en 3 días aumentamos 100 suscriptores eso fue así como que boom o sea se subió increíblemente no sé o sea no sé cómo es que llegan a este canal porque porque les gusta ver mis videos que tengo o que bueno llegamos a los 400 suscriptores este es el especial muchos me están pidiendo cubo pasa el texturpa cuál es el texturpa y aquí se los tengo así que espero y lo disfruten si lo descargas recuerda deja tu like porque así se cuantos les gustó el texturpa cuantos se lo descargaron y pues nada yo soy cubo gracias por verme y nos vemos hasta la siguiente adiós y